Los que nos hablan justamente del tema de la oración, el tema de la adoración y la comunidad. Me viene a mi mente, yo puse aquí un versículo, agregué, Malaquías 3 dice, dice que cuando nosotros, digamos, ayudamos, acompañamos a otros, hablamos, testificamos a otros, dice que Dios nos considera, dice, especial tesoro, ¿no? Y usted me hablaba, pastor, de otro versículo, ¿no? Primera de Tesalonicense 5.14. Para aquellos hermanos que tal vez están desanimados, que no concurren, y lo que debemos hacer para con ese tipo de hermanos, ¿no? Exactamente. Dice allí el versículo, primero de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14, dice lo siguiente, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Claro, porque la iglesia es un centro de apoyo mutuo. Yo vivo un momento de alegría y lo comparto en la iglesia. Exactamente. A veces no lo puedo hacer con mi vecino, pero lo hago con los hermanos en la iglesia, en el momento de la confraternización. O por allí le digo a los hermanos, hermanos, estoy pasando por un problema, pueden orar. Quiere decir que lo que Pablo me está diciendo, debo ser un santo activo. Exacto. Y ayudar a los santos pasivos. Y bueno, el siguiente elemento, podríamos decir así, ¿cierto? Hablamos, ¿cierto? De la oración, de la comunicación diaria con Dios, de la necesidad y cómo esto afecta en la salud mental, dando estabilidad, ayudando, ¿cierto? A hacer un catarsis a través de la oración y alcanzando el poder, la bendición de Dios. Y entonces lo que es la adoración en conjunto, participativa, como ahora yo no solamente adoro de palabras, sino en toda mi vida, a través de mi estilo de vida, de mi conducta, de mi pensamiento, de mi forma de actuar. Y entonces, como presentó aquí el pastor, ¿cierto? Ese estímulo mutuo apoyándonos y viene entonces el tema del perdón. Algo que es tan maravilloso, ese perdón con Dios, la experiencia que tenemos y también cómo el perdón con nuestros semejantes allí, ¿cierto? Cómo nos une, cómo restabiliza, restaura, no sé, cuántas cosas podríamos hablar del perdón. Sí, hay que reconocer que no es fácil pedir perdón. Pero cuando los gozamos y los disfrutamos, pastor, es algo... Pero la carga la llevamos porque Dios nos hizo de una manera tal que hasta que no tenemos el perdón, nuestra conciencia no nos queda tranquila. Romanos, hay capítulo 2, ¿no? Los pensamientos nos culpan, ¿cierto? El pensamiento es aterrador, dice la lección. Y ahora es interesante, yo busco el perdón de Dios, pero la Biblia me enseña que antes de arreglar mis cuentas con Dios, debo arreglar mis cuentas con el hermano. En los pecados contra el prójimo, allí es, digamos, primera cosa es arreglarlo primero con él y luego con Dios. Es prioridad pedirle el perdón a aquel que he ofendido. Y me dejas una infidencia familiar. Varias veces he participado del rito de humildad con mi esposa. Y le pido perdón antes de lavarle los pies y hago una oración. Y una vez me dijo, me gustaría que me pidas perdón no solamente en ocasión del rito de lavamiento de los pies. Qué lección, ¿no es cierto? Sí, sí, son esas frases pequeñas, pero son bien fijas, ¿no? Sí, a veces no nos damos cuenta que alguna palabra, algún gesto, alguna actitud no ha sido la correcta y hemos herido a alguna persona, ya sea de la familia o de la iglesia, de la comunidad. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, me quedo con esa experiencia suya. Pero qué lindo es decir, pasemos más Santa Cena, dirámos, de hecho, en ese sentido. Cómo también el servicio de la Santa Cena nos lleva, nos obliga a expresarnos. Bueno, digamos, yo digo, el tema del perdón es hacernos una radiografía, Dios nos llama a hacernos una radiografía, el Espíritu Santo dice, nos convence de pecado y allí nosotros quedamos al desnudo y entonces la necesidad de que justamente Dios ayudándonos a contar aquello que nos avergüenza, que nos duele, que nos molesta, que nos incomoda, pero cuando lo hacemos allí es tremendo, ¿no? Viene la paz. Viene la paz. Ahora, Mateo 18 me muestra cómo es el proceso del perdón. Yo debo ir al hermano a pedirle perdón. Si el hermano no quiere acceder a escucharme o no me perdona, que vaya con dos o tres. Y si no, recién, dilo a la iglesia. Y muchas veces avanzamos en un sentido contrario. Primero comentamos el hecho y después no sabemos cómo arreglar para pedir perdón por el error cometido. O para que el hermano se arrepienta de la situación que está haciendo, ¿no? Sí, exactamente. El hecho es que hay pautas, hay pasos y debemos respetarlo porque Dios que nos creó conoce nuestra mente, con nuestro, en nuestro sentimiento y entonces dice, hagamos esos pasos y no querramos inventar algo nuevo que Dios justamente es el que nos indica que es lo mejor, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia es el perdón humano del perdón divino? Porque a veces cuando perdonamos humanamente podemos llegar a ser históricos. O sea, que perdonamos de palabra, pero no olvidamos. No olvidamos. Y el Señor dice en Miqueas que nuestros pecados, una vez confesados y apartados del mismo, los echan lo profundo del mar. Nosotros los seres humanos perdonamos, pero seguimos recordando algunas cosas. Dice aquí, el perdón es importante por ser el fundamento para reparar y mantener buenas relaciones. Yo digo, cuando hay conflictos, ¿no? El hecho es que muchas veces queremos buscar el culpable. ¿Quién es el culpable de los dos? ¿Quién tiene más razón o quién tiene menos razón? El tema del perdonar es olvidar lo que pasó y entonces allí buscar la unidad, la unión de vuelta. Y es algo, es un acto maravilloso, es un acto milagroso. Porque nosotros olvidar, digamos, sacar el rencor, ¿cierto? El hecho es, y pedir perdón o dar el perdón es un milagro de Dios. Ahora, el Señor en Mateo 18 al hablar acerca de los dos deudores, es interesante. El funcionario le debía al gobernante mucho dinero. Y en esa época, el que debía o vendía su familia o iba a la cárcel. O iba a la cárcel. Y la parábola de Jesús, en Mateo 18, nos enseña que ese funcionario que le debía, Roberto saqué la cuenta, siete millones de días de trabajo. Siete millones. Siete millones de días de trabajo a su patrón. Necesitaba parte de la eternidad para poder... Y cuando el patrón le perdona, o el rey le perdona, ve a otro consiervo, un pobre jornalero, que ganaba cien denarios, o sea que le debía cien días de trabajo, un tercio, menos de un tercio de un año, comparado con los siete millones de días de trabajo del otro. Los dos tienen actitudes semejantes, pero yo voy a esto. Nosotros tenemos para con Dios una actitud de solicitar el perdón permanentemente. Y aunque sean gravísimos los pecados, él está dispuesto a perdonar. Mucho más que nosotros en actitudes mucho más simples. Yo digo, hemos hecho el pecado o nos han dolido, como el tema de dejar heridas abiertas, y como el perdón cierra esas heridas, y me gusta porque científicamente fue allí comprobado, dice, cuando fueron comparados, estoy leyendo allí en la última parte del cuarto párrafo, dice, cuando fueron comparados con los que no estaban dispuestos a perdonar, las personas perdonadoras experimentaron niveles más altos de bienestar y satisfacción religiosa, y niveles más bajos de enojo y depresión. Y aquí vemos otro elemento de por qué Dios coloca allí el tema del perdón, y por qué nosotros debemos justamente practicarlo en nuestra vida. Así que vamos con tres cosas. La oración, el tema de la adoración integral, y la participación con la comunidad de los creyentes, y entonces nos encontramos con el otro tema, el perdón. Tres elementos, cierto, allí que nos ayudan en esa estabilidad emocional, en esa salud mental que Dios desea de cada uno de nosotros.